Ustedes, entre otras noticias, ahora nos pasamos al ámbito educativo. Y es que habitantes de San Marcos o Cotepeque piden a las autoridades poner mano en centro educativo, ya que está totalmente colapsado y abandonado desde hace 10 años. Vea usted qué impresionante, hace 10 años. Nos vamos a ir en este momento con nuestro compañero Juan O'Hara para que nos brinde más detalles acerca de este centro que ha estado en total abandono. Gracias, compañeros. En los estudios de HCH nos hemos trasladado hasta el sector de Mesa Grande, esto en el municipio de San Marcos o Cotepeque. Y es que estamos en una escuela que se está cayendo a pedazos, la escuela Ernesto M. Fuentes. Más de 10 años de abandono. Estoy con uno de los habitantes de esta comunidad, don Adelmo Villeda. Don Adelmo, usted quiere hacer una petición pública al gobierno de la república para que les puedan reconstruir este instituto educativo. Sí, sea al gobierno o sea al ministro de Educación, a quien corresponda, ¿verdad? Que esto se está cayendo y esto es una historia. Esta escuela tiene más de 50 años de veces hechos. No es posible que la dejemos caer. El ministro dice que está reconstruyendo todas las escuelas. Entonces necesitamos que nos haga esta. ¿Cuántos estudiantes? Me comentó usted que todos los estudiantes de esta escuela pues han pasado aquí a la otra escuela. Si usted nos menciona que queda más o menos a un kilómetro y que tienen problemas, además cuando llueve para que los hipotes pues caminen por esta calle que por sí está horrible. Los niños que podían venir aquí a esta escuela los trasladaron a un kilómetro arriba, o sea un kilómetro abajo, es que aquí podían ser beneficiados los niños. Bueno, ¿cuántos estudiantes son los que estaban estudiando en este instituto educativo anteriormente? Bueno, no le puedo dar el número exacto, pero son varios, porque aquí alrededor de esta escuela hay unas 35 casas. Ajá. Entonces usted el llamado público pues porque 10 años de abandono tiene este instituto. ¿Cuántos estudiantes han dicho las autoridades, el alcalde, el distrital, los de educación, el gobernador aquí para ponerle mano a esta escuela, don Adelmo? Solamente fuimos donde el gobernador y él nos prometió que él se iba a encargar de hablar con las autoridades para reparar la escuela, con donde el alcalde no hemos ido yo, fue otra comisión. Bueno, así pueden ver en imágenes, compañero, aquí hay que tener cuidado y no le caiga de sombrero a uno una teja o una tabla, porque esta escuela cada día pues yo creo que esta escuela se va a tener que iniciar desde cero porque sí está bien deteriorada. Así que el llamado también para la alcaldía de San Marcos Ocotepec que ponga mano en esta escuela y a las distintas autoridades, al ministro Esponda. Así que nosotros con esta necesidad expresada a través de las cámaras de HCH retornamos a los estudios principales de HCH con el apoyo de Jenny Santos desde Mesa Grande, San Marcos Ocotepec que les informó Juan Ojara. Gracias por ver el video.